Hola, 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 like si te acordás de esta serie Buenas, ¿cómo están gente? Hoy les traigo Minecraft Episodio 3 ¿Cuánto han pasado gente? ¿Ocho meses? ¿Siete meses? No sé la verdad Después lo voy a saber Muchos en todo este tiempo me decían ¿Segui con la serie? ¿Qué pasó con la serie de Minecraft? Acá está pa, acá está Pero bueno, ¿cómo están gente? ¿Anda quien le debía a este episodio, no? Le hice un poco de detalles, no hice todo Pero, 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 mejoré un par de cosas Acá, le puse una granja de vaquitas Tranca, chill Si alguien se pregunta qué pasó acá Prácticamente vino un viajero Vieron que eso que tiene dos llamas Bueno, vino, lo quería atrapar No funcó porque a los, no sé, cinco minutos desapareció Así que real pedo esto Hice una granja acá de ovejas fuerte Puse otra granja acá Eh, medio rara, pero bueno, ahí quedó Y acá mejoré también la otra granja Tipo, tengo tres granjas de trigo fuerte, bro Si alguien se acuerda acá Ey, pollito, vení para acá Este es mi mascotita ¿Y se acuerdan del gran Sebas? Ese compañero que lo tengo hace banda Ey, Sebas, ¿me vas a mirar? Ahí te vas a mirar, loco No, es que, es que Sebas Es que está enojado conmigo Porque hace banda que no hago la serie, loco Me la rebaja Porque se enojó conmigo, Sebas Si se preguntan si encontré diamantes Gente, estuve no sé cuánto tiempo en la cueva No encontré nada de diamantes Encontré un montón de hierro Pero diamantes No hay nada, loco Y creo que ya, sí Se es hora de dormir, bro Ah, por cierto Antes que me olvide Si se acuerdan No sé si se van a acordar Es que pasó bastante tiempo Pero dije De que quería encontrar una aldea Para conseguir zanahorias Cuestión es que encontré La aldea, loco Pero está Tan cerca Que ni siquiera me puedo creer Que haya una aldea tan cerca Está acá nomás Y yo pensaba que me iba a ir Al fin del mundo Para encontrar una aldea No Está acá Así que prácticamente Vamos a hacer eso Vamos a ir a la aldea Pero antes Vamos a dejar todas las cosas Bueno, ya que ven toda la madera Estoy juntando bastante madera Porque voy a destruir Toda esta casa De poronga Vamos a cambiarlo Porque no me gusta El color de la madera Odio el color de la madera De esta madera La odio Pero bueno Es lo único que tenía Así que por eso Lo dejé acá Pero creo que en el siguiente episodio Voy a destruir todo Y voy a hacer Alta casa de madera Si es posible O si no De otro material Pero creo que madera Me gusta más Como dije Encontré justamente El pueblo Y el pueblo No lo investigué tanto Porque quería que ustedes Vieran mi reacción Mira, mira Acá está Mira, Bobo Bobo Está acá Está acá O sea, imagínense Que ahí está mi casa Y está acá O sea, what? Acá está clásica Granja de vacas Que no sabía que existía Pero parece que existe Y acá está El pueblo, Bobo Onda Ahí nomás Ahí nomás a mi casa Tipo Épico Épico De hecho Hay un gato ahí Oh Che, quiero tapar esto A ver, ¿dónde está el...? ¿Qué está tapando acá esto? Acá hay un problema Voy a poner esto acá Listo Ahí está Quiero ver si encuentro Una zanoria por acá Para traer a esa Mira, ahí Opa Sandías Rico, rico, rico León A ver, vamos a ver Que tenés 15 carbón Por una esmeralda Me gusta Me gusta Me gusta Quiero encontrar zanoria Es loco A ver Pan No me interesa Uy, lo siento Voy a cerrar la puerta Sorry, sorry, sorry Opa Pancito del bueno ¿Qué onda? Bueno Abre Abre la puerta Y lo cierre ¿Qué onda? A ver, pa 6 de cuero por uno Sí, está bien Este me da lo mismo Me da lo mismo Solamente que cambia esto Que es de otro color Ok, joya Me la cerraste en la cara, pa ¿Qué te pasa? Loco, todavía no encuentro Mucho pan Mucho, mucho pan acá Ahí ¿Qué onda, granjerito? ¿Todo bien, pa? Upa Me gusta Me gusta Porque tengo un montón Tipo Mirá que haces Es todo eso Pero, boludo Es que no encuentro zanahorias Me cago ¿Cuándo va, pa, todo bien? Para acá Upa Bueno Y creo que ya vemos todo el pueblo Lo malo es que no encontré Nada Nada De zanahorias No encontré nada Podríamos intercambiar con este compa Todo es trigo No hay nada Me cago Mirá, mirá Hay casas allá A ver si encuentro una zanahoria, loco Porque es lo que más quisiera ahora Para Sebas Bro, 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 bro Dale, bro, dale, bro Por favor, bro Por favor Esto es posible Ah, mirá No sabía, loco No sabía ¿Cómo va? No, no hay nada ¿Qué onda, pa? Decime que por favor Vos vendés Pa, pa, pa Vení, ni, ni Miráme, miráme, mi, loco Miráme, miráme Eso, perfecto ¿Qué le pasa, pa? ¿Estás bien? No, no crees Bueno, está bien No me, no me Está bien Nos vemos, pa Oh, vine aliando Oh, Dios mío ¿Qué onda, pa? Semillas Pura semilla, loco Me cago A ver, a ver, a ver A ver, a ver No, pa Y acá hay un mapa Ojo A ver, estoy acá Ojo Me cago por el mapa, tipo No me sigue nada Pero bueno, no importa Upa No, no, no Me ríe, si, verga Eh, ¿qué onda, pa? Se refuelga, te loco Creo que me tiene miedo Esto es lo mismo comba, ¿no? Sí Mirá, mirá, este, mirá Me pide 24 hojas Por una esmeralda Puede ser, puede ser, puede ser Y creo que pasaba algo Cuando activaba la campana Creo que aparecía En los bandidos No estoy muy seguro Pero, bueno Quiero tocar todavía Si alguien me lo puede decir En los comedores Se lo agradecería Porque, ya saben Soy alto noob Y además Esta es la versión última Así que, ojo Pero bueno, al menos Ya sé que tiene esta aldea, loco Y encima estás re cerca Lo malo Es que no encontré para Sebas, loco Me la rebaja Eh, dejamos todo el mapa No, esto Sebas Cago porque, boludo Me está reignorando el pinche Sebas Oh, por fin Sebas, escúchame Eh, no La concha Sebas Te juro que te Te voy a salvar ahí Por favor Eso es Te lo juro Bueno, me cago en todo Anda acá, Rebas Anda acá Me voy a agarrar todo el trigo Y voy al pueblo un toque Y veo si me da La zanahoria Ojalá Que lo logre, loco Y si no lo logro Eh, soy boleta Pero bueno No importa Upa, ¿qué pasó acá? Uf, alto creeper Tipo, re explotó de esta parte Golem, andate un poquito más para allá Por favor Golem, por favor Un toque más para allá Dale, dale Quédate ahí Quédate ahí Justamente donde no estás protegiendo a ningún alieno Genial De hecho me podría llevar este alieno Tipo, para que cultive mis cultivos ahí fuerte Al toque Pa Cuando, pa ¿Todo bien? Eh, vamos a intercambiar esto Uno, dos, tres Buah ¿No era que subía de nivel? Tipo, si intercambiaba esto, pa Opa ¿Me lo descuenta? Ay Gracias, crack A ver, espérate, espérate ¿No era que se subía de nivel intercambiando? Tengo que también craftearme este A ver ¿Ya está? No, no, no Entonces, ¿cómo era que se subía de nivel a este compa? Ah, ahí está, ahí está Eh Estoy jodido No tengo calabazas Pero podía craftearme esto No, es que tampoco tengo trigo Tengo que No, tengo que seguir farmeando Entonces Me queda otra, pa Después voy a venir Tranquilo, pa Bo, hasta esta casa Se ve mucho mejor que la mía Tipo, esto Mira como es Y miren la mía Igual, tranquila, gente Voy a cambiar de casa Tipo, onda Voy a hacer una casa mejor Que no sea Un cuadrado vivo Praticamente, ¿no? Pero por ahora Que se queda así De hecho, podría sacar este vidrio Porque la verdad no sirve para nada Vamos a sacar un toque Voy a dejar la esmeralda, boludo Porque si se me pierde eso Olvídate, pa No puedo creer que todavía no encontré diamante, boludo Voy a ir a la mina Y tipo, no me voy a ir Hasta que no encuentre diamante, loco Ahora el chabón se queda ahí para siempre ¿Se imaginan? O sea, tres picos Ya con eso basta Creo que como era Basta y sobra Y me voy a agarrar esta en torcha Porque Traca Ahí al toque Y acá Listo Ilumina fuerte Esto Vámonos, loco Ah, por cierto Ahí no sé si vieron Pero tengo obsidiana Así que solamente necesito diamante Para sumar un piquito Y listo Me voy al nether Fuerte Y vamos a ver si encontramos por fin Diamante Dos años más tarde Y apenas he encontrado hierro Uh, bueno Si puedo ya encontrar hierro Jojoy Pero bueno, papá Upa Upa Bueno Y ahora también Genial Vamos a seguir picando A ver si encuentro por fin Diamante Upa ¿Qué pasa acá? Apenas estoy picando Y ya me encontré con la pila azul Y pum Ahí se moría el chabón ¿Qué está pasando? ¿Qué está...? Me cago, boludo Porque cuando yo grabo Aparecen todas las mejores cosas Cuando no grabo No encuentro ni siquiera Un diamante, loco Ahora Genial Encontré redstone Solamente me falta diamante Y ya Estoy feliz, loco A ver, a ver A ver si encontramos Esa apreciada cosa Que se llama Diamante Otra vez hierro ¿Qué pasa, papá? ¿Me extrañabas, hierrito? Ahora, carbo, loco No me jodas, papá Quiero hierro No, hierro no ¿Qué estoy diciendo? Quiero diamante, papá Ahora me toca hierro ¿Viste? De la nada No, 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 no Yo quiero un diamante Vine acá Exclusivamente por un diamante Y no me voy No me voy Hasta que me encuentre ese diamante Loco Yo sé que estás por acá, diamante Puedo olerte Por favor Déjame verte, loco Upa La pila azul Y de vuelta, papá Espérate, ¿qué? Puse Puse un tronco, loco No, no, no Es que no puedo Es que no puedo Y otra vez redstone ¿Por qué no? Oh, hierro también Oh, más hierro ¿Qué onda, papá? ¿Me encontré un montón de hierro o soy yo? Che, me encontré el tamina de hierro, ¿eh? No Pero vos Es que hay Es que hay carbón Es que hay redstone Y cero diamantes ¿Qué pasó acá? No lo sé Che, voy a picar estas cosas que están acá Porque no sé por qué me parece que están escondidos ahí mismo Dame ese diamante Dame ese diamante, pa ¿Qué te cuesta? Solamente uno Uno, pa No te pido mucho Pra, pra, pra Vos, ya se va a acabar el tercer pico Momento sad, brr No, gente Parece que no quiere salir el diamante, ¿eh? Estoy creo que media hora acá picándolo O es la zona O no sé qué pasa acá Che, ¿qué onda, redstone? ¿Todo bien? ¿Me pueden decir dónde está el diamante, loco? Por favor ¿Qué, por allá? ¿Estás seguro, no? ¿Es por allá? Vamos a ir por allá No sé por qué me dijo que venga por allá Así que vamos a confiar en el redstone ¿Por qué no? Él sabe más de la cueva Vamos, redstone Yo confío en vos, pa Upa Te amo, redstone Te amo El boludo El chabón estaba re loco, boludo Le hablaba a un material en un juego virtual ¿Qué mierda le pasaba? Vamos, papá Al toque rey Hoy Vamos, loco Uy, espérate, espérate Dos, tres, cuatro, cinco Vamos, loco Vamos, loco Vamos, loco Vamos, loco Espérate, ¿cuántos contaron? No sabía contar el chabón Ok, junté Ocho diamantes Y no me fijé en el menú Sigamos Sigamos buscando más diamantes, loco O sea, onda Ya está Tipo, ya con ocho diamantes Me podría hacer El pico Podría ir al portal del nether Pero, pero, pero Necesito más diamantes, loco Es que con ocho Es muy poco Es muy poco, bro De hecho, también podría hacerme El encantamiento Y eso que tengo treinta y dos niveles, eh Ojo Pero bueno, en sí El redstone tenía razón Tipo, era por acá Ahora voy a confiar Y voy a delirar fuerte Y voy a confiar En los materiales que están por acá Por ejemplo, el carbón A ver, carbón ¿Dónde está mi siente objetivo? El diamante ¿Dónde está el diamante, pa? Boa ¡Ay! ¡Me cago en todo! No, 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 no Ay, ¿cómo me asusté? Bo, bo Iba a casi morir Iba a casi morir, loco Espérate, espérate, espérate Casi muero, loco Casi muero ¿Se imaginan que iba a morir Después de haber conseguido Mi primer diamante? O sea No, 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 no Sería lo peor del mundo Porío Bo, ahora tengo miedo De que arriba me aparezca Una lava Es que Si el carbón tiene razón El diamante está por allá Yo no sé Vamos a seguirle al carbón Ya que tengo, no sé Ese presentimiento De que está por acá, eh Ojo Puede ser A ver si el carbón Tiene razón, boludo Bo, ¿se imaginan que ahora Encuentro un diamante? Que un chabón hablara Con los materiales Pensando de que Hay un patrón ahí Medio raro en Minecraft No lo sé ¿Qué sé yo, boludo? Yo estoy delirando Fuerte Además que son La una de la mañana Hay que aclarar Bo Ojo Ahora el rechazo Me está diciendo por acá Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir por allá No sé por qué Pero tengo ese presentimiento De que por acá está El El diamante A ver, a ver Opa Ojo ¿Y quién tuvo razón? El carbón loco No me la creo No sé qué está pasando acá Dame, dame el diamante Dame el diamante Dos Tres Cuatro Ok Ok Eh, bueno Bueno Mientras tanto No, qué boludo Qué boludo que soy Tire grada Genial Bueno, mientras que sigo Minando chill Tranqui Acá Los quiero hacer una cosa De que por qué Comencé de vuelta la serie O sea, episodio 3 Tipo Que el episodio 2 fuerte Por cual, tranqui Que voy a hacer Tipo Tranca Uno que otro episodio Cada semanita Por qué no De acá de Minecraft fuerte Pero por qué Bueno, prácticamente Fue que justamente Me vicié fuerte Al Minecraft Y en suena ahora Hay un servidor de Minecraft En la comunidad Tipo En mi comunidad Y tipo También me vicié Debo admitir Tipo Cuando prende el servidor Me quedo hasta No sé Hasta las 4 de la mañana Jugando Ahí tranqui Con los panas Y nada Me incentivó justamente A grabar esto A grabar el episodio número 3 Porque está tan colgado Sinceramente Así que esa es la verdad Razón De que Por qué Estoy grabando Minecraft Trae un episodio De la comunidad Para que ustedes vean Cómo es el servidor Porque la verdad Se esforzan bastante Los chicos Y sí Lo más probable Es que grabe un video Tipo Ahí mostrando Las cosas que hicieron El servidor Porque en verdad Tipo Se relucieron Hasta ir a soluciones Del servidor Está chill Está rico Está bastante piola Bolero Tipo Yo en mi fucking vida Haría eso Pero bueno Los chicos lo quisieron hacer Para que la gente No se aburriera Así que un beso Un abrazo Para todos Los que se esforzaron Que creo que eran Y Kelly Error Fick Ian Y Mariana Y creo que No creo que esos serían todos Pero bueno Si ves que me olvidé alguno El 200 I'm so sorry Pero bueno Son los que creo que Hicieron más cosas ¿No? En el servidor Momento dato del día Loco Ey sale cada video Mande un momento Dato del día No sé por qué Últimamente estoy contando Un poco de mi vida Voy a ver si encuentro Otro diamante por acá Y si no Pues nos regresamos a casa Porque ya tenemos bastante Podemos hacer un pico Podemos hacer la mesa de encantamiento Podemos hacer todo Y además que tengo 33 niveles Y no quiero perderlos Porque si me Me quemo en la lava Y me muero ahí Yo también soy un boludo Porque me podría Me debería tener acá El agua Y no lo tengo No, ¿qué hice? No, ¿qué hice? Dame, dame, dame Perraca, perraca, perraca Ahí está Sigamos picando, loco Me hago otro pico más Y después me voy Me voy a la B Me voy a hacer otro pico más Perraca, perraca, perraca Ah, 17 diamantes Ey Tengo bastante, eh Conseguí, eh Yo que pensé que no iba a conseguir una verga Pero sí, conseguí, conseguí Bueno, termino este pico Y listo, me voy a la B Loco, hay lava por todas partes, boludo Me cago en todo Dale pa' que no me queda pico Ya ripea No, ya está Ya está No tiene nada No tiene nada, por favor Diamante, diamante, diamante Diamante, diamante No Diamante Ahora, ¿se imaginan que el diamante estaba ahí? No, me muera Ahora me dio curiosidad Guay, ¿puedo romperlo con el pan? A ver Se voy a devorar un huevo Pero quiero ver Si había había un diamante Sé que no Es tan obvio que no Pero es que es obvio Pero bueno, yo quería tardar, loco Vámonos, loco Vámonos a casa De vuelta Che, ahora sí tengo un camino fuerte, eh Tipo, tengo que doblar Girar por todas partes, boludo ¿Qué pasó acá, boludo? Nada Uy, no Qué boludo que soy No, ¿cómo me la comí? ¿Che, es un esqueleto eso? Sí, es un esqueleto Uf Bueno, pa Modo matar fuerte Bu, 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 bu Por acá Por acá No, son dos Me quedo Por acá Por acá Por acá Vení acá, vení acá Por acá Ahí está A lo guipa Sabía que me iba a españar un monstruo Pero un esqueleto, bro ¿Por qué? Upa ¿Qué onda, Slendon? Slendon ¿Qué onda, Slendon? ¿Van, todo bien? Con tu permiso No, no, no Tronco, 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 pa Tranqui Sé que no voy a matar gente Lo sé, p*** Salió un poco de lluvia, bro Lo más probable es que voy a utilizar un montón de piedra para la casa nueva Así que lo voy a dejar por acá Está lloviendo desde 5 segundos, loco Sí, todavía tengo un montón de cosas que hacer para que esté super cheto, bro Vamos a sacar un toque de los cultivos Saqué todos los cultivos prácticamente Toba, acá sí que está re pele... Qué boludo Pero boludo, tipo acá con esto ya está soy ricky me hago panadero y soy multimillonario aunque la verdad creo que si me necesitaría tipo un granjero acá que me cultive por mí y ya está tipo que sea que granjeros se ocupe ya que hay granjeros ahí en el pueblo porque no no generalmente no sé bien cómo podría hacer eso tipo que granjero cultive esta parte para mí pero te suelo que en un tutorial un consejo que me digan en los comentarios ya con eso me basta y sobra para para hacer esto lo que a ver cuánto junto a la madre bastante bastante trigo sinceramente y acá también me falta donde te va donde va acá vaquita o regresa ni 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 bueno no no le voy a hacer nada lo que no anda nada se libre se libre por tus hermanas vayas se vayas a decir al siguiente episodio tendré que cambiar toda esta casa tipo romperla y hacer una casa nueva porque necesito tener un lugar para hacerla necesito un lugar fuerte para hacer la verdad todo lo más probable es que necesite todo este terreno creo que los cultivos quizá acá no van a seguir para nada si me parece voy a tener que romper todo esto y luego voy a tener que ver en el próximo episodio pero una gente con este atardecer hermoso ya me despido hasta acá espero que les haya gustado el episodio número 3 de un noob en minecraft sinceramente voy a seguir con la serie fuerte lo probable es que un episodio cada semana y nada si es que les gustó el episodio pues dejen su rico like y suscribanse a este delicioso y su comento canal nos vemos hasta la próxima chau chau vengan de irme de que dar un saludo bien rico a adgamer se va super saiyan feliz cumple bro espero que lo hayan pasado bien en tu cumple pero porque ya que te estoy mandando saludos un día después pero bueno vos me entendés y maná los 123 y a a un saludo bien rico para estos cracks y bueno si quieres hacerlo en el próximo vídeo pues comentad abajo en los comentarios y yo hablaré con mucho gusto muchas gracias por ver gente nos vemos hasta la próxima chau chau chau